18. Un loco quiere entrar. Un tal Jesús. Marcos 1,21-28. Lucas 4,31-37. Unos 500 años antes de Jesús, cuando fue destruido el templo de Jerusalén y el pueblo de Israel fue deportado, los judíos comenzaron a construir sinagogas, casas de oración, donde reunirse a rezar y a leer las Escrituras, en las que no se ofrecía ningún sacrificio. En tiempos de Jesús, aunque ya había un nuevo templo en Jerusalén, existían muchísimas sinagogas por todo el país. En Cafarnaúm había una pequeña, sobre la que fue construida, cuatro siglos después, otra mayor, de la que se conservan ruinas de gran valor histórico. En la sinagoga se reunía todo el pueblo los sábados para asistir a la oración y escuchar al rabino o a cualquier paisano que quisiera hacer comentarios a los textos de la Escritura que se habían leído. La sinagoga no es el equivalente exacto de los actuales templos cristianos. Era un lugar más familiar, más popular y más laico, en el que se podía hablar libremente, sin que fuera necesaria la presencia de ningún ministro sagrado. El rabino era un maestro catequista, no un sacerdote. En los tiempos de Jesús, como durante muchísimos siglos en la antigüedad, la falta de conocimientos científicos y la ignorancia sobre el funcionamiento del cuerpo humano, hacía que se atribuyera a la acción de los demonios algunas enfermedades. Sobre todo las enfermedades mentales, ya que los gritos, ataques y falta de control de los movimientos del enfermo resultaban llamativos y enigmáticos. Decir loco equivalía a decir endemoniado y por esto, era lo mismo que decir impuro, dominado o poseído por un espíritu impuro, el diablo. La mayoría de las religiones antiguas consideraron que en el mundo hay personas, cosas o acciones impuras y, como contrapartida, personas, cosas o acciones puras. Unas y otras contagian. Esa impureza no tiene nada que ver con la sociedad exterior, ni la pureza con la limpieza. Tampoco tiene que ver con lo moral, lo bueno o lo malo. Lo impuro es lo que está cargado de fuerzas peligrosas y desconocidas y lo puro es lo que tiene poderes positivos. Quien se acerca a lo impuro no puede acercarse a Dios. La pureza impureza es una idea fundamentalmente religiosa. Desde muy antiguo, la religión de Israel había asimilado esta forma de pensamiento y existían multitud de leyes para resguardarse de la impureza referidas a la sexualidad. La menstruación y la blenorragia eran formas de impureza. A la muerte, un cadáver era impuro, a algunas enfermedades, la lepra, la locura hacían impuro. A algunos alimentos y animales, el buitre, la lechuza, el cerdo eran, entre otros muchos, animales impuros. La mayoría de estas leyes se conservan en el libro de Levítico. A medida que el pueblo fue evolucionando de una religión mágica a una religión de responsabilidades personales, estas ideas fueron cayendo en desuso. Sin embargo, algunos grupos las observaban escrupulosamente, y de ahí los prolongados y minuciosos lavatorios o purificaciones para hacerse agradables a Dios. Jesús echó por tierra todas estas ideas y costumbres y con su palabra y sus actitudes borró la frontera entre lo puro y lo impuro, idea central en la antigua religión. La naturaleza de los demonios en la época de Jesús es un tema complejo que ha sido interpretado de diferentes maneras. La Biblia describe casos de personas poseídas por demonios, presentándolos como entidades espirituales que causan enfermedades, comportamientos extraños y violencia. Ataque espiritual. La visión bíblica, los evangelios y el Nuevo Testamento describen a los demonios como entidades espirituales malignas que se oponen a Dios y a su obra. Estos demonios pueden poseer personas, causando sufrimiento y daño. La expulsión de demonios, Jesús, en su ministerio, expulsa demonios de personas poseídas, lo que se considera una manifestación de su poder divino y una victoria sobre las fuerzas del mal. La batalla espiritual. La Biblia presenta una lucha constante entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, y sus ángeles. Los demonios son considerados parte de este ejército espiritual que busca corromper a la humanidad. Ataque psicológico. Interpretación moderna. Algunos estudiosos modernos argumentan que las personas consideradas poseídas por demonios en la época de Jesús podrían haber sufrido de enfermedades mentales o trastornos psicológicos. Cultura y creencias. La cultura de la época tenía una fuerte creencia en la influencia de espíritus y demonios, lo que podría haber influido en la forma en que se percibían y se interpretaban ciertos comportamientos. Falta de conocimiento médico. La falta de conocimiento médico en la época podía llevar a atribuir enfermedades y comportamientos extraños a la influencia de fuerzas espirituales. Conclusión. La naturaleza de los demonios en la época de Jesús sigue siendo un tema de debate. Aunque la Biblia los describe como entidades espirituales malignas, algunos estudiosos modernos sugieren que las personas consideradas poseídas podrían haber sufrido de enfermedades mentales o trastornos psicológicos. Es importante tener en cuenta el contexto cultural y las creencias de la época para comprender mejor las narrativas bíblicas sobre los demonios. Es crucial recordar que la Biblia no ofrece una explicación científica de los demonios, sino una perspectiva teológica. La fe cristiana sostiene que los demonios son entidades espirituales reales que buscan dañar a la humanidad, pero que Jesús ofrece liberación y victoria sobre ellos. En la época de Jesús, la distinción entre posesión demoníaca y enfermedades mentales era un desafío, ya que la comprensión médica era limitada y se superponían las creencias sobre lo sobrenatural. Síntomas de posesión demoníaca. Fuerza sobrehumana. La capacidad de realizar acciones físicas que superaban la fuerza humana normal, como romper cadenas o resistir a varios hombres. Hablar en lenguas desconocidas. Hablar en idiomas que la persona no conocía previamente, a menudo con un tono de voz diferente. Conocimiento sobrenatural. Mostrar conocimiento de eventos futuros o información oculta, que no podía ser obtenida por medios naturales. Comportamiento agresivo y violento. Mostrar una agresividad inusual, incluso hacia sí mismos, que no se podía controlar. Aversión a objetos religiosos. Mostrar repulsión hacia símbolos religiosos, como cruces o agua bendita. Enfermedades mentales conocidas en la época. Epilepsia. Se caracterizaba por convulsiones, pérdida de conciencia y movimientos involuntarios. Esquizofrenia. Se caracterizaba por delirios, alucinaciones, pensamientos desorganizados y comportamiento extraño. Manía. Se caracterizaba por un estado de ánimo elevado, hiperactividad, aceleración del pensamiento y falta de inhibición. Diferencias y similitudes. Síntomas similares. Algunos síntomas de posesión demoníaca, como la violencia, la desorientación y el comportamiento extraño, se asemejaban a los síntomas de ciertas enfermedades mentales. Interpretación cultural. La creencia en la posesión demoníaca era común en la época, lo que podía influir en la interpretación de los síntomas, incluso si se trataba de enfermedades mentales. Aspectos sobrenaturales. Los síntomas de posesión demoníaca se consideraban sobrenaturales, mientras que las enfermedades mentales se atribuían a causas naturales. En conclusión, la distinción entre posesión demoníaca y enfermedades mentales en la época de Jesús era compleja y se basaba en una mezcla de creencias sobrenaturales y comprensión médica limitada. Aunque algunos síntomas se superponían, la interpretación cultural y la creencia en la posesión demoníaca influían en la forma en que se percibían y se trataban estos casos. La buena noticia contada. Al pueblo de América Latina. María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por Inteligencia Artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl